Para empezar con tu historia metálica, origen secreto de la fascinación por el metal, ¿cuál es? Y yo, a ver, yo nací en el 83 y crecí, viste, escuchando, bueno, la radio, viendo la tele. Imagínate, yo en el 89 tenía 6 años. Sí. Entonces, en el 92, 91, pasaron dos cosas importantísimas en la cultura en mi vida. Por un lado, que en la radio sonaban dos bandas, una era Guns N' Roses y la otra era Metallica. Y la otra es que aparecían los Simpsons. Entonces, como que llegó todo junto eso, más o menos. Yo tenía 8 o 9 años. Nada, pero en cuanto al metal, estaba de moda, Guns estaba de moda metálica y yo, nada, es que es esto, ¿no? O sea, y veía las imágenes de chabones así rudos, pelo largo, rebeldes, que era todo lo contrario a lo que era correcto. Y obviamente, y con mis amigos escuchábamos, escuchábamos a DC, que también yo tengo ahí atrás la bandera. Y nada, me acuerdo también que salió un álbum de figuritas que se llamaba Rock Cards, no sé si lo recordás. Sí. Bueno, y era como una, nada, era increíble para nosotros ese look que... Y escuchabas, escuchabas, y de repente escuchabas eso. Y aparte, ibas a cualquier cumpleaños de cualquier amigo, a cualquier casa, y todo el mundo tenía la película de For Destruction, el álbum negro de Metallica, Danger de Michael Jackson también, eran dos discos que tenía a todo el mundo. Y nada, y ahí era como era lo que me gustaba. Y aparte, a mi viejo lo veía, para mí era perfecto. Y así conocí el rock pesado, el metal, el de Aerosmith, me fui metiendo también más en el list con Skid Row y, nada, Maiden. Y nada, y lo que siempre me gustó, y la música que siempre quise hacer, y era cool, y era el chico rudo, y bueno, qué sé yo. Y aparte veías los dibujos. ¿Cómo? ¿El primer disco que compraste? ¿Importante de esos? Bueno, el primer disco que compré fue así. El primer disco que me compré en mi vida, sí, porque cabe mencionar... Estoy aparte, el primer cassette que me compré, se lo compré a mi hermano. A los 5 o 6 años, con la primera plata que tuve, que fue de un cumpleaños. Con 5 pesos. Le compré un cassette de Yassi Mel, a mi hermano. Tremendo. Pero después, la primera vez que fui a una disquería, solo, no solo que llegó mi mamá, pero entré solo a comprar un disco, me compré un disco de Metallica, el Lanchot y Froll. Y me lo compré por la tapa, porque yo escuchaba por la radio, que estaba Enter Sandman, ponerte. Sí. Y yo decía, bueno, un tema de Metallica, quiero un disco de Metallica. Y dije, como ni sabía en qué disco estaba qué tema, me voy a comprar que tenga la tapa más mala, más así, más... Ah, rebelde. Y la tapa de Yassi, que es la estatua de la justicia, siendo derribada con dinero en la balanza, fue como... ¡Wow! Tipo, ¿cuánta rebeldía en una sola imagen? Y me la compré. Y bueno. También cabe mencionar que ese disco me jodió bastante el gusto musical. Bueno, no el gusto, pero el oído musical. Es uno de los discos más cuestionados de la primera etapa de Metallica. Sí. Siempre está como el peor, porque aparte tiene la obra maestra que todo el mundo pica, que es Master of Puppets, que todo el mundo pone siempre número uno, Kill Em All, que todo el mundo lo pone en antologías, Ray Delighting, ahí más abajo, pero ahí, pero a Yassi For All, todo el mundo lo pone abajo de esos tres. En ninguna lista está por sobre esos tres. Sí. Es tal cual, y yo lo que creo que tiene que ver con... Bueno, obviamente con todo lo malo en Metallica, con este disco de Bill, de Lars Ulrich, que básicamente eliminó el bajo de ese disco. No suena el bajo. Y yo digo que me jodió el oído musical porque yo quería tocar el bajo. O sea, cuando teníamos 10 años y con mis amigos en el colegio decíamos, vamos a hacer una banda, vamos a hacer una banda. Bueno, había uno que ya tocaba guitarra, otro que tenía batería, porque el hermano tenía... Bueno, voy a tocar el bajo. Y yo, que tenía ese disco solamente de metal, lo ponía y decía, y estaba tratando de escuchar el bajo, y no lo escuchaba y yo decía, y me costó tanto entender qué mierda el bajo. Y muchos años después me enteré que a ese disco le sacaron el bajo, básicamente. Pero yo creo que por eso. Para mí es un discaso igual. Viste que hay una versión que hicieron los fans que se llama Justice for Jason, que la encontrás en YouTube, que es el mismo disco pero le grabaron el bajo encima como debería haber sonado. Muy bien. Y suena muy bien. Para mí es un discaso, a mí me encanta. Lo que pasa es que los otros están mucho mejor en los otros tres primeros. Ellos después agregan en la lista un tema que a mí me gusta mucho cuando lo tocan. Creo que la última vez que se los escuché fue la última vez de River. O sea, la última vez que vinieron. En la gira de los ataúdes de Dead Magnetic, creo que era. Sí. Bueno. Y tocaban un cover de Black Flag. ¿Puede ser? Puede ser. No recuerdo de verdad. En el último tercio del show, que les quedaba muy bien. O sea, tocar por ahí hardcore, digamos, salirse un poco de la línea, les quedaba espectacular. Muy lindo, muy lindo quedaba. Y me sorprende esto que me decís, o en realidad reflexionando sobre lo que es sacar la línea al bajo de Metallica, porque de lo más recordado que hay, y de ver a Metallica en vivo, para mí la banda que mejor suena en vivo, a pesar de los momentos que pueden pasar de repertorio y tal, o hacer esa cosa de live, a request y todo esto que es medio impresentable, el sonido que tiene es increíble, es infernal. Sobre todo el bajo y batería, ¿no? Es que sí, estamos hablando de la banda más importante en la historia del rock pesado. La más grande de todas. O sea, vos pensá que estos tipos tienen más de 100 millones de discos vendidos. O sea, hay muy pocos artistas que tengan ese número en la historia. Y los últimos seis discos que sacaron son todos número uno. ¿Y a qué crees que se... Con espacios de... ¿Cuál es la magia de Metallica? Mirá, yo creo que hay de todo un poco... Hay una cosa época y de momento es como... Vos no podrías hacer un Metallica hoy con ese sonido, con esa música. No, no, no. O sea, hay un tema de mercado y que coincidió la popularidad de ese estilo con la globalización. Estamos hablando de vuelta 91, 92. De repente todo era accesible para todo el mundo. Empezó a llegar todo. Y se hicieron muy, muy grandes. Y era como eso. De repente... ¿Qué pasó? De repente MTV llegó a todos lados. O sea, acá... Digo, por decir acá, ¿no? Pero, digamos, de repente MTV fue un fenómeno de Estados Unidos y por eso fue un fenómeno mundial. ¿Y qué pasaban en esa época? Ahí Metallica, que ya eran los número uno en el 92, 93, y Nirvana. Entonces, por eso también Nirvana es tan grande. Porque si vos evaluás, no sé, cuánto desarrollo musical tiene, pero Nirvana es una banda legendaria, más allá de que musicalmente la podés cuestionar un montón. Entonces hay una cosa de los principios de los noventas que... Es por el mismo motivo, creo yo, que los Simpsons son erones. ¿Entendés? Que te lo dije más temprano. Es como... Hay un momento a principio de la globalización, que fue la globalización cultural, que es bueno, lo que es hoy en Estados Unidos es enorme en todo el planeta Tierra. Durante esos años. Sí, bueno, Metallica estaba justo ahí. Los Guns N' Roses y Metallica estaban justo ahí. ¿Y no tendrá que ver con que también es una banda para metaleros golondrina? Quiero decir, cualquiera que no sea muy aficionado al género, igual tiene un disco de Metallica o pasa un ratito por Metallica. Sí, pero yo te voy a... Sí, pero te voy a decir mi... Con Keith puede pasar lo mismo. Con Keith, con Motley Crue, con bandas que están en un límite donde, bueno, sí, digo, nadie va a ir a ver a Cannibal Corpse una vez, ¿me entiendes? No quiero decir. O a Napalm. Pero si vos escuchás el Jaxi For All, tampoco nadie va a ir a ver Black End. Es un tema de nueve, diez minutos que son recotras extremos. A lo que voy es que todo el mundo tiene el disco de Metallica porque también lo vendieron en ese momento. O sea, lo que quiero decir es... Vos creo que estamos de acuerdo en esto, que el grueso de la población consume lo que le dicen que tiene que consumir en cierta forma. Entonces, justo en ese momento Metallica estaba haciendo eso, tuvo una muy buena decisión comercial de meter a Bob Rock para hacer radio friendly ese estilo. Con el Black Album es un disco que es muy popero para lo que es Metallica. Pero es innegable que si en esa época a la gente le hubieran vendido con la misma vehemencia que le vendieron Metallica, le hubiesen vendido, no sé, Slayer, también iban a hacer eso porque la gente compra lo que te dicen que es cool tener, en cierta forma. ¿A vos te gusta el álbum negro al día de hoy? Si lo ponés te gusta vos, ya vos no lo podés poner. Sí, me parece... No, sí, sí, me parece un muy buen disco. Me parece que tiene temazos. O sea, por ahí los que más me gustan no son los más conocidos, pero igual son buenísimos. En Tezana es un temazo. Digamos, si no nos ponemos a discutir boludeces, es un temazo. ¿Qué crees de ira? Pero me gustan más, no sé, Hardware of Solo, por ahí me gusta más, me parece un tema más que hola. Después de la segunda parte del disco, que es por ahí la parte menos escuchada, también tiene temazos, tiene cosas fantásticas. Hay un tema, si no me acuerdo de cómo se llama, no sé. No, es un tema que tiene en un momento cinco guitarras, pero no sé, a mí Got That Fail me parece un temazo, Soulful from Men, es un tema, la segunda parte del disco, que lo recontra hicieron. Mimo, estaba revisando una lista de temas, Nothing That's Matters es el tema número ocho. Y también es esta cosa de la época del CD, el disco dura más de una hora. Me gusta más The Unforgiven. Bueno. Me gusta más, me gusta más, me gusta más. ¿Por qué crees que el metal tiene un nivel de fetichismo que no tiene ningún otro género de la música? Cuando lo fetichismo, la importancia de la remera, el puesto de merchandising, del culto que se genera, a lo mejor porque estaba cerca del cine de terror, cerca de los cómics, la música que más cerca está también de lo cinematográfico, de cierta cosa de arte. ¿Por qué pasa eso? Te lo llevo al mundo del cine, pasa solo con el cine de terror, no pasa con, no sé, el drama histórico, ¿entendés? Es como las películas que más fanáticos tienen son las películas de terror, los más fanáticos de la música son fanáticos del metal. Pareciera que es así. O sea, podríamos decir que el terror es el metal del cine. Sí, pero bueno, más de una vez se han cruzado, digo, es muy lógico lo que estamos diciendo, porque comparten hasta locales a veces. Entonces digo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué crees que el metal ha desarrollado esa cosa de fidelidad de un público que por ahí tiene, es muy parecido al público del jazz? Digamos, el metalero escucha casi como escuchan los jazzeros, encuentran melodía donde para otros no la hay, encuentran, digamos, es como que tiene una expertise y la escucha, ¿no? Es una escucha, es reggae que lo escucha cualquiera y entiende lo mismo, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Especialmente yo hace no tanto me empecé a meter un poco en el metal extremo y se ve más claro que nunca. Sí. Es una cosa muy dura también. ¿Por qué pasa eso? La verdad, o sea, no quiero mentir, no lo sé, pero me puedo aventurar a pensar en en qué pasa. Hay algo loco o raro o interesante, creo que es con la, con el tema de identificarse con algo que no está del todo bien, ¿no? con esta cosa de diferenciarse de la masa, de la, entre comillas, girada, que no es un término que me gusta, pero digamos, es como decir, no, yo estoy acá y esto está mal, o sea, ¿no? Me acuerdo, yo en el 2002, 2003, era muy, muy, muy fan de una banda Under que después murió, pero la fui a ver a todos lados, tipo a cualquier lado, y que se llamaba Aorta y ellos en una, en una, en un tema, tienen una frase que me acuerdo que a mí me gustaba tanto esa frase, ese estilo y esa onda que me hice, me mandé a hacer la remera a mano un amigo que hacía remeras a pedido y la única remera de esa onda que hay, la tengo yo, ¿no? Y atrás me puse la frase esta que es el orgullo de ser lo que no quiere la gente. Y hay como una cosa así de decir, de diferenciarse, de decir, mira, yo no soy lo que me dicen que tengo que ser, yo soy lo que yo quiero ser. Que bueno, después obviamente oh the irony porque sos ese otro lo que quiere la gente que es lo que quieren los metaleros. Pero, pero hay una cosa así para mí de decir, no, yo soy más cool o me gusta algo más distinto. Que bueno, no sé si podría decirse que es algo de esnovismo si querés o algo así. Pero, y creo que ahí la comparativa con lo del cine terror lo podrás hacer vos que yo no sé nada del tema y vos seguro lo sabés muchísimo más que yo. Pero creo que tiene que ver con identificarse con algo que no es mainstream y que no es lo que te vendieron sino que es algo que verdaderamente te gusta y que estás orgulloso de que te guste algo de verdad. Creo que alguna vez tuvimos una charla vos y yo con el resto de los chicos del podcast que hablábamos un poco de eso también de, ¿no? ¿Qué pasa con esto de enamorarse algo y decir, loco, esto me gusta, ¿entendés? Y me pongo la remera y te muestro y te lo grito en la jeta que esto está buenísimo. Está buenísimo y aguante. Hay algo de eso. También pasa en el fútbol si querés o en otras cosas, ¿no? Pero que es algo que tampoco es tan mainstream o tan aceptado. Nada, o sea, nadie se hizo metalero para, o sea, por lo menos el varón, nadie se hizo metalero para ponerlo, ¿no? Digamos. Es porque realmente te gusta. Bueno, me pasa algo. No sé. Uno va a ver a Maiden o va a ver, no sé, cualquier banda de género y uno ya, digamos, hay uniformes, la gente está, digamos, la gente está en la misma, hay una comunidad muy manifiesta en el vestuario, en las actitudes, en los looks y eso no pasa con otro género de la música, es como, y se sigue manteniendo, sigue habiendo una especie de fidelidad y de amor por las cosas y los dibujos y las cosas hechas a mano y toda la mitología y un, digo, no es que simplemente la gente pasa por ahí y se estudia los discos de memoria y tienen un, nada, una cuestión también muy comunitaria de disfrute. Eso siempre me llama la atención, me parece que es una experiencia aparte de la música, los shows de metal, ¿no? Sí, yo creo que el origen de esa estética es de los músicos, ¿no? O sea, empieza con una decisión de un músico de vestirse de una manera y creo que lo que hacen los fans es como, también, brindar aguanto, entre comillas, vistiéndose de esa manera, o, digamos, el primero que usó cuero fue Halford, los primeros que se pusieron un panelero fueron Aerosmith o Notley Group, digamos, y en los fans de cada uno de esos subgéneros lo ves y si vas al metal extremo vas a un, para ir a un recital de metal de Kingo y lo ves a los tipos pintados y con los pinches, está eso, y sí, siempre sigue la línea del color negro, está esta cosa, pero, digamos, cada fan un poco la celulidad como el artista, creo que el comienzo de la estética es del artista y de la misma manera que uno se puede identificar, creo que de hecho un poco el look más elaborado de los fans nace por, bueno, de repente ya todos tienen Ramírez Negras con el nombre de la banda, ¿qué más puedo hacer? Pero bueno, pará, me pinto la cara como el cantante o me tiño el pelo como la cantante o me pongo, no sé, había una banda, yo me acuerdo, en fines de los 90, principios de los 2000, principios no, medio, principios de los 2000, que acá fue enorme, no sé si fue enorme, pero en el palo que yo me movía se llamaba Lacrimosa, no sé si te acordás, me acuerdo pintadas o cosas así, era como metal sinfónico, gótico, lírico, medio loco, con violín, y qué sé yo, las tapas muy icónicas, blanco y negro, siempre era como un narlequín tocando el violín en un teatro vacío, y vos, los fans de Lacrimosa, los fans de Lacrimosa se vestían todos victorianos, con poesía, ibas a una movida metalera, y tenías el pie de jean con la Soul Star, todo rotoso, con olor a chivo, y olor a birra, y al lado una piba vestida con un traje que parecía de 1885, tipo la mujer de Volver al Futuro, la mujer del Dr. Mel Brown, y todo negro, y con guantes de puntillo, decís, ¿qué es esto? y te decía, porque la guitarra lo bloquea, así, no, la vimos igual, guau, y después te ponías a escuchar y te veías que salía de ahí, salía de la estética que planteaba la banda, o la gente, los fanáticos de Bansom, el metal alternativo, me acuerdo, yo tenía 14 años, y un pie amigo mío que de repente descubrió a Bansom y pasó de ser un pie que se vestía como un corriente, y de repente, todos los ojos delineados, todo el pelo aplastadito, uñas negras, se dice eso también, más cuando se establece. Cuando fui al último show, al de Rob Zombie, al side show que dio ahí en Santelmo, había gente pintada de Lords of Salem, increíble, pintura de Lords of Salem, o gente caracterizada a los personajes, muy bueno. Bueno, te lo llevo a un ejemplo también muy loco, viste que Mike Patton, el cantante de Tate No More, tiene uno de sus miles de proyectos, se llama Mondo Cane. Sí, claro. Bueno, viste que el de Mondo Cane se viste como todo de traje, Sí, claro. y lookado, bueno, yo fui a ver a Mondo Cane una vez que vino, que tocó en el Teatro Coliseo. Yo también, estuve ahí. Bueno, bueno, y viste que había personas vestidas de gala. Sí. O sea, yo me acuerdo, una niña tenía un vestido largo, rojo, con cola, y estaba toda tatuada, entonces, si se tapía es hardcore, pero para ver a Mondo Cane se viste de gala de 1912, ¿entendés? Entonces, hay una cosa muy interesante ahí también. Es como celebrar eso. La niña, quizás es el mismo tío por el cual la gente se viste lindo para un casorio, porque es lo que dice el protocolo. Bueno, vas a ver a Mondo Cane, no sé, yo hace poco tocó Hollow Notes y yo me fui de saco, porque Hollow Notes, ¿entendés? Entonces, pasa lo mismo. Estuvo muy bueno el show de Hollow Notes. Pues. Muy bueno, sonó muy bien, ¿eh? Impecable, pero me sorprendente, porque casi 50 años desde que están tocando y están nuevos. La gente estaba en llamas, la lista fue increíble, fue increíble. Yo no paré de bailar en todo ello. Increíble. No podía creerlo, no podía creerlo. ¿Cuántas remeras de bandas tenés? Uy, un montón. Un montón. Bueno, ahora tengo puesta esta de cosa idólica. muy bien. Sí. Me encanta esta banda hermosa, pero tengo un montón, digo, tengo como 30, no sé. O sea, y pará, y escúchame, ¿todas fueron adquiridas en shows o tu supply de remeras de dónde sale? No, en shows algunas, las mejores por lo general son las oficiales de los shows. Esta me la compré en un show, por ejemplo. Después algunas que me compré en shows de bandas grandes o afuera, que tuve la suerte de viajar y ver un show afuera que no se conocían, pero si no, en locales de rock. A ver, me he comprado, como te digo, de locuras de 11 hasta en shows de Reander en Isidro Casanova hasta en un mega show afuera que estuve de cultivo. ¿Cuál es la remera que más encanto tiene? ¿La trucha, pero que está hecha con onda o la que soporta 10.000 lavados, pero es genérica, por ahí es de Metallica, de Master of Puppets, o la de Dr. Philwood, digamos que yo quiero decir, remeras que tiene todo el mundo, pero que bueno, van a durar más, pero no sé si tienen tanta personalidad. Mirá, yo creo, te voy a decir, después de tantos años de usar esas mismas remeras, para mí la que más onda tiene es la que más romance te dio, en cierta forma, la que más te acompañó, la armadura de batalla, la que más, que puede ser una verga de 11 o puede ser una buenísima, pero la que decís, uy, yo tenía esta remera y no sabés lo que pasó, ¿entendés? De hecho, te voy a contar un cuento sobre eso. Una amiga, yo me fui en 2004, 2005, de ocasiones con dos compañías de colegio, al sur, y le hicimos la mochila en un hostel, ¿no? Y un día yo me quedé sin remera porque habíamos llegado, viste, en mochila lavábamos, no teníamos mucha ropa, y un día me quedé, no sé, sin remera, me olvidé de lavar, qué sé yo, y la pía que fue conmigo tenía una remera de Pantera de Great South and Tranquil. Sí. Yo me puse esa remera porque no tenía otra hasta que se me secaran las minas. Esa noche, me voy a dormir, y antes había estado charlando con una mina en el hostel, que la conocí esa noche, que me vino a hablar por la remera. Esa noche la mina me despierta cuando yo estaba durmiendo y se me mete en la cama y me archa. Y todo por esa remera, entonces yo esa remera la amo, ¿entendés? Pero, pará, te fue a hablar por la remera que te dijo, vos estabas con la remera y entonces... Che, qué buena remera, tipo, te cae Pantera así, bla, 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 y ahí salió, charlamos un rato, buena onda, nos acabamos de risa, yo tenía 22 años, 21 años, 22 años, y la pierde el día 30, no sé. Y esa noche terminé archando gracias a esa remera, entonces esa remera la amo. Y era también, es una verga de locura, pero ya está, aguanta esa remera. La remera de Motorhead, la del lobo, la negra con el que tiene atrás el trébol, es la... Sí, la tengo acá. Es la remera, yo también, pero digo, es la gran remera que hay que tener, que todo el mundo tiene que tener, es como el... ¿Es el Citizen Kane de las remeras del género? Y puede ser, porque Motorhead es la banda que nadie puede cuestionar en el metal. Ahí está. Es la banda que, es la banda que todos los músicos de rock, o sea, hay pocos artistas, por lo menos en el rock, en el que todo el mundo respete y que todo el mundo hable bien sin, y que nadie diga mierda y que todo el mundo diga, este chabón es un ídolo, o todos quieren ser como este, bueno, ese es Lemmy. Entonces Lemmy es el tipo que vos lo ves en los documentales y todo, todo el mundo quiere ser, todo el mundo lo quiere, nunca se peleó con nadie, nunca cagó a nadie, siempre fue un tipo de derecho, siempre hizo lo que se le cantó, y bueno. O sea, Lemmy es el modelo. Y en cierta forma es el arquetipo, sí. Porque aparte un tipo que, viste, que es el, 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 esta cosa del metal, de que el metal, en cierta forma, no importa si son lindos o feos, sino que tengas onda, ¿no? El rock. Y Lemmy, Lemmy tenía dos montañas en la Jeta, un tipo así, olía mal, sucio, no sé qué, trataba ambiente, y es el tipo más cool del mundo, ¿entendés? Entonces como, qué sé yo. Hay un, un muy lindo, muy lindo, lindo momento del documental que es cuando él va al tipo que le hace las botas. Ah, sí. Ese tipo debe seguir haciendo botas y varios le deben haber comprado un par de botas para tener la bota del mismo lugar. Bueno, sí. Nunca pensaste en una de esas locuras de comprar algo que era muy, muy caro, pero que era darte un gusto. No, bueno, a ver, dentro de mis posibilidades me he comprado cosas que eran plata y que eran un gusto, pero bueno, no sé, compré un micrófono buenísimo que por ahí no lo voy a usar tanto, pero quería tenerlo para grabar el podcast, y lo sé yo, o alguna guitarra, o un viaje. En cuanto a, sí, a ropa, y por ahí una buena campera de cuelos, sí. Dije, tengo una amiga que esas botas del Emmy que me decían se las compró. ¿En serio? Y pagó, pagó mucha guita. ¿No? Es empresario. ¿Y cómo le gustó tanto Motorhead y Lemmy, digamos, de la vida? ¿Cómo le llegó la data? Y conoció gente en la música y se hizo amiga y, o sea, ella era de otro palo, ¿no? Pero conoció gente tocando, viendo bandas, que era amiga y la del palo y se hizo amiga, buena onda, y a través de eso fue conociendo el palo y le gustó y le gustó la estética, le gustó la onda. Y terminó la piba yendo sola a Bakken a sacar fotos, ¿no? Le gustó el fotógrafo también. Bueno, está la estatua de Lemmy. ¿Dónde está la estatua de Lemmy? La que... En el Rainbow. Claro, en el Rainbow, claro, totalmente. ¿Fuiste a la estatua? ¿La conociste? ¿Tenés una foto con la estatua? No, no, porque yo fui una, yo a los ángeles fui una sola vez, fue en el 2007 y no estaba, todavía vivía, así que no. ¿Viste a Motorhead la última vez que vinieron acá? Sí, claro, sí, sí, muy emotivo, que se tuvo que ir, por él, estaba hecho pelota, pero... había en... Luna Park. No, lo que más no fue en... Ciudad de Rock. Yo creo que había sido en Luna Park, ahora me... pero bueno, vos sabés más, yo tenía entendido que era eso. Yo fui a Luna Park y fui a Ciudad de Rock, pero bueno, puede ser, alguna de las dos, bien todas las que vino... con el hijo en la banda. ¿Cómo? Con el hijo en la banda. Sí. Sí. Bueno, no sé cuál fue la última, creo que fue la de Ciudad de Rock, pero puedo estar equivocado. Este... ¿Qué te genera la mujer y el metal? Quiero decir, te gusta una mujer, si le gusta el metal, ¿te gusta más o no necesariamente o hasta en un punto te divierte que tampoco le guste tanto? No, me gusta más. Me gusta más. Va, o sea, a ver, me pasan varias cosas con lo que decís y lo primero que pensé no era eso, pero sí, a ver, a mí lo que me pasa en realidad es que hay un tema de... No, o sea, por lo general si te gusta el rock pesado o el metal hay una parte estética y de gustos que vamos a compartir y que tiene que ver con lo alternativo y con no seguir la manada de cierta forma que me resulta más atractivo perfecto pero desde la psicología de la persona, ¿no? lo entiendo, entiendo. Lo que me ha pasado es que estaba en pareja con gente no del palo y hay una línea de gustos que no compartís en las películas, no sé, en las películas, de ocio es como che, vamos a agarrar bandas y es como ay no, pero y no, vamos a agarrar bandas, ¿entendés? Vamos a ponernos en pedo y ir a una banda y tomar la guirra de 10 pesos, no sé, hay algo que ahí me gusta que por ahí si no está eso es más difícil, no digo que no pueda darse. Siempre que estuve con alguien que no, no necesariamente del metal, ¿no? pero como de la música más así y no tan mainstream. Es un embol, también es un embol para mí. Pero lo otro que quería decir al respecto es que cuando dijiste La Mujer y el Metal lo primero que pensé es en esta cosa del estereotipo y viste el estereotipo del rol de género y esta cosa que el metal siempre, contadísimas excepciones fue hiper machista y siempre me dio mucha paja y me da mucha pena porque conozco muchas minas recopadas que a nivel musical les copa el estilo pero se sienten muy repelidas por toda la construcción que hay detrás y que terminaron encontrando por ahí una entrada más desde el metal extremo, ¿no? Y cuando es como Arch Enemy o Lacuna Coil o cosas así que no están extremos de Lacuna Coil pero bueno o Nailish, ¿no? Entraron también por ahí desde las figuras femeninas. Creo que el metal tiene una gran duda con las figuras femeninas. Bueno, sí, claro. Sí, recordemos la etapa original de Appetite for Destruction es terrible. Bueno. Es terrible. Volviendo a ¿qué libros? ¿qué películas? ¿qué descubriste gracias al metal? ¿a qué lugares te llegó que dijiste mirá lo que terminé leyendo mirá lo que terminé viendo lo que terminé descubriendo gracias a una canción a una banda a una portada a un disco a lo que sea? Guau. Bueno, más allá de los documentales ¿no? que obvio que soy muy fan me gusta mucho también por el podcast aprende un montón libros suelo leer los libros más así como también de registro documental hay libros muy interesantes por ejemplo hay un libro que a mí me encanta que se llama Steadway to Heaven que es Steadway to Heaven que es la biografía de Zeppelin pero contada desde o sea el autor es el tour manager el chon que les armaba la gira y les manejaba la joda no desde ellos y es como súper interesante porque la historia es medio extraoficial es medio jodida también cuenta cómo lo cagaron los productores medio así cómo el chon tuvo que reventar un par de personas de la audiencia que entraban con grabadores y cómo los cagaban por paz y cómo tomaban falopa y las cosas que hacían todo muy raro pero me gusta esa cosa más no oficial en cuanto a libros a ver otra cosa es yo debido a Led Zeppelin en mi adolescencia me metí en el cerebro de los ardillos porque hablan de eso hicimos Tejó y Mordor y Volum y entrabas por ahí era cool después conocí Cthulhu y toda la lowcraft por gracias a Metallica no con Cthulhu y en el horror gótico te metes también por ahí con el metal o en la el 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 equivalión lo conocí por Hermética y y todo esto entonces como te vas metiendo y vas viendo cosas por ahí y hay una cosa hay algo de el el metal quizás no sé si el metal europeo pero hay una cosa de como la el el enfoque de la búsqueda del autodescubrimiento y que sea a veces se va para el lado más de la filosofía lental que está desinteresante lo conocí por ahí pero no sé decirte puntualmente qué libro pero sí cosas sobre el zen o cosas sobre sobre confucianismo pero películas yo un tipo que conocí o una serie de películas que conocí con el metal fue creo que es martes 13 que una de las temas lo hace lo hace Alice Cooper mind behind the mask este y después hay hay un tema creo que de Dokken que también musicaliza una Halloween o una o una martes 13 o una clase que se llama Dream Warriors o una de Freddy una cosa así no la de tres de Freddy Dream Warriors Dream Warriors bueno era muy de la época también se musicalizaba con eso después un tipo que también me hizo por ahí el nombre lo conocía algunas cosas lo conocía pero a través de su relación con la música pesada y con lo que también hizo después a nivel música me metí en su en su cine fue John Carpenter es un genio y hizo música que es medio metalera no sé si te diría metalera pero es medio pesadonga electrónica muy interesante qué sé yo me parece que hay un montón ahí lo que sí conocí un montón de metal por y desde el metal eso también un montón de dibujos animados ¿no? anime hay mucho metal en anime y hay mucho hay mucho dibujo animado ochentoso con el metal conocí muchas bandas japonesas conocí lo mismo al revés quería hablarte de un fenómeno comparable al de Metallica pero para ver tu mirada incluso en la actualidad de Rammstein que es como también un fenómeno mundial que vende muchísimo y que tiene una cantidad de público enorme ¿a qué lo atribuís? porque hablabas de Metallica y la globalización Rammstein es muy raro posterior entiendo entiendo que el fenómeno Rammstein también tiene que ver con que hay algo de música electrónica industrial digo toca tangencialmente es otro tipo de música que puede a ver un fanático o fanática de Depeche Mode pero muy extremo que también toque otras aristas puede caer en Rammstein se me ocurre esos crossovers donde un fanático de Kraftwerk puede caer en Rammstein un fanático de Tangerine Dream tiene entradas diversas no sé cómo lo ves no pero sí incluso conozco gente que es fanática de nada que ver que te diga música re pop re contra Britney y Busted Voice y nada y cosas muy mainstream pero a ser fanática de Rammstein ¿por qué? ¿qué pasa con Rammstein? ¿cuál es la magia? me parece un fenómeno fantástico creo que hay una combinación de 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 transgresión estética fantástica o sea para 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 o sea Rammstein es una banda que para amarla tenés que verla tenés que tener en la cabeza la imagen de ellos no te puede gustar un tema en el aire va a acompañar una idea estética claro ellos la pegaron mucho por también por los videos ¿no? o sea hay una cuestión de que ellos en sus videos siempre fueron siempre fueron muy muy explícitos y muy transgresores ¿no? o sea muy innovadores si yo ve los 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 primeros videos de Rammstein de cuando me empiezan a pegar son hasta hasta siniestros en cierta forma casi no son pornográficos pero son muy muy exóticamente sexuales y eso fue un golpe ¿no? porque lo mismo que había hecho que yo te contaba al principio de la charla que me hizo conmigo el metal que era como lo raro y lo distinto también creo que pega por ahí creo que también eso apela a autoconfesiones en términos en materia de sexualidad que es interesante para la gente más allá del rock y charlas que están buenas exploraciones que están buenas y que son lo mismo los de Rammstein siempre fueron a su lugar de cuestionar el arquetipo estético mismo lo que hizo Manson también ¿no? por el mismo motivo que Marilyn Manson también es un artista tan popular fuera del género pero ni Marilyn Manson ni Rob Zombie llegaron a lo que llegó Rammstein Rammstein tiene una cantidad de fanáticos y una devoción que no tiene pero ni por asomo Marilyn Manson ni Rob Zombie nadie o sea después de Metaria te diría me cuesta encontrar bandas en la actualidad que generen esa movida siendo hoy el reinado del trap el reinado del hip hop el reinado digo que generen que el lanzamiento del video tenga tantas visualizaciones que todo el mundo esté atrás y pendiente de las declaraciones en redes que sean noticias irrelevantes y que generen fetichismo una banda que canta en alemán no olvidemos de un idioma que se habla en casi ningún lugar de la tierra no es que cantan en inglés es un idioma universal absolutamente es una rareza es una de esas cosas que también tiene eso es tan distinto a todo y tan único que wow es difícil explicar yo no lo puedo explicar tanto pero hay claramente un fenómeno ahí que es digno de ser observado de hecho me acuerdo hace poco salió el sencillo de una producción después de como 10 años de Deutschland y todas todas las redes estaban paradas por eso no se puede creer y gente que nada que ver y gente que no conoce pero es eso vos agarrás y te vio a Deutschland y no podés creerlo entonces te apela a vos también desde otros lugares porque yo creo que ellos creo que Ramsey en lo que siempre hizo muy bien fue lograr el balance perfecto entre lo políticamente correcto e incorrecto o sea hablar de no sé del sadomasoquismo sin irse a un lugar que es completamente inaceptable pero sin ser totalmente aceptable bien 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 en Deutschland lo mismo en el video de Deutschland lo ves hablan de todos los arquetipos o estigmas del pueblo alemán ¿no? de los teutones los bávaros el nazismo ¿cómo? el holocausto ¿no? te decía claro ellos como el holocausto claro y es medio nefasto lo que muestran pero al mismo tiempo lo critican y es como que es muy ambiguo también siempre es eso muy ambiguo vos lees las letras de Rammstein que hay letras que en cierta forma son apología a la violencia sexual apología a la pedofilia que se yo pero al mismo tiempo es una sátira y al mismo tiempo es un cuestionamiento y al mismo tiempo es mostrarte en la cara de che loco estás conviviendo con esto todos los días ¿entendés? y el paz en todo el mundo todo el tiempo y estás ok en cierta forma estás ok porque no te estás quejando bueno también es cierto que el ejercicio este de traducir la letra no lo debe hacer casi nadie hay gente que debe cantar Duhas no tiene idea de qué está cantando también debe pasar hace años debe haber mucha gente bueno más o menos creo que estoy ¿no? que no tienen idea pero bueno es así por último voy a ir cerrando proyectos musicales bandas que hayas tenido ¿qué nombres tenían? ¿tocás? ¿en dónde tocas? digo ¿cómo te vinculás con la música en vivo? bueno yo mi proyecto entre comillas más importante fue una banda que tuve entre el 2002 2003 y el 2006 que se llamó Cobra hacíamos heavy rock medio tipo skid row yo nunca llegamos a publicar material así como editados ellos pero fue como la banda donde componíamos nos juntábamos toda la semana dos veces por semana ensayábamos hacíamos la onda de bandas salíamos íbamos a ver otras bandas tengo los asfiches guardados tengo un montón de cosas de época y después colaboré con distintas bandas con amigos y proyectos solistas de ellos tocando pero son varias que no sé si viene el caso a nombrarlas porque tampoco fueron muy trascendentes yo ahora no estoy tocando estuve tocando hasta hace un año y pico con unos amigos también armando un proyecto pero al final lo dejamos ahí también pasa que bueno cada uno está en otra y es un poco más difícil dedicarle a una banda es casi como una pareja y lo que también estoy haciendo estoy explorando otras formas de hacer música estoy aprendiendo a hacer música con código yo soy programador eso no sé si lo habíamos hablado en algún momento pero hay formas de componer y tocar o hacer música con código de programación en vivo que me parece interesante estoy viendo cómo es eso también me pasa que en términos de música estoy con el podcast entonces también me insume mucha energía ese y me copa bueno uno de los proyectos con los que colaboré recientemente fue con Leche en Polvo lo van a encontrar pero nada no estoy activamente con un proyecto en este momento pero siempre me gustó hacer música me gusta me parece una cosa maravillosa como te imaginarás me pasa un poco y la guitarra y la guitarra que tenés esa es tu guitarra la que está allá atrás esta esta guitarra de hecho es una guitarra que era de mi mamá fue su primera guitarra no su primera guitarra fue una guitarra del universo que la regalaron cuando se recibió del conservatorio la tengo y la mantengo tengo acá mi bajo y tengo mis dos violas acá pero sí toco cada tanto ¿qué bajo es? este es un bajo es muy raro es un Honda es un Fender de los 90 con L o de los 80 pero es una edición que hicieron los de Pee está buenísimo suena muy bien y así que nada ahí está para tocar un poco cuando tengo ganas de hacer algo tipo de pitch los equipos son PeeBee también sí, claro bien, perfecto por último Tenayus Deep Pico Destiny o Spinal Tap y por qué uy, sí, todas no, tengo que elegir una de las dos la puta madre Spinal Tap y te voy a decir por qué ah, bueno, bueno ¿por qué? tengo una remera de Spinal Tap y de Tenayus Dino no, creo que Spinal Tap es un es un documento ni siquiera un documento porque es una ficción ¿no? pero es como es una es una crítica de una época muy loca de la música y de la cultura pop me parece que es una película realmente con mucha profundidad que se puede analizar mucho y que hay mucho detrás de eso y que lo ves fundamentalmente en la reacción de los artistas y de los músicos como hablábamos hace un rato de ¿por qué? ¿por qué Motorhead? ¿por qué Lenny? ¿por qué es tan grande? y porque toda esta generación de artistas dicen que este es el más grosso algo ahí hay aunque no lo entiendas ¿sabes? que algo ahí hay toda esa generación de músicos dicen que hay algo muy loco con Spinal Tap bueno, entonces algo ahí hay y la puedo ver doscientas veces y es medio chota si la ve pero hay algo que es muy groso ahí es la banda ficticia más importante de la historia digamos bien perfecto versus que Teenage of D es una banda que salió de una película es una comedia Teenage of D es hermosa yo los temas me los sé en mi memoria te los puedo cantar pero no deja de ser una ficción que está muy buena y creo que en Jack Black hay mucho más que Teenage of D de hecho me quedo toda la vida con School of Rock antes que con Teenage of D ¿en serio? sí o sea preferís los temas de School of Rock que Kickapoo no, no, no los temas no los temas de Teenage of D son fantásticos aparece Dio a ver digamos pero como película me parece me parece para en realidad no sé si me quedo todavía por ahí retiro lo dicho bien muchísimas gracias por esta charla y estaremos hablando de música gracias me encanta muchas gracias